Nuestro próximo combate en los pesos Welters impactado a ocho rounds Liban Machine Gun Kid Navarro de Cuba frente al colombiano Wilfredo La Roca Huelvas Fueron Machine Gun Kid con ventaja en estatura de una sola pulgada Huelvas con tres años más de experiencia y dos libras de peso El referee para este combate es Frank Bux Gene Teal Metió duro la derecha al cuerpo el cubano Ahí se quedó corto con la derecha fue bloqueada la derecha de Navarro Muy agresivo Navarro buen golpe abajo buena derecha le ha metido ya en buenas ocasiones a La Roca Que ha tenido buen aguante All right stop stop Ahí sacó bien la zurda ahora con mucha fuerza Huelvas Oh que bien metió la zurda Navarro repostó buena derecha ahora fuegos artificiales en boxeo Telemundo Oh que bien metió la derecha al cuerpo Navarro ahora la buena derecha A la cara de Huelvas Huelvas que en su última pelea el pasado 26 de octubre allá en Colombia le ganó a Jonathan Morán por knockout técnico en el segundo round Me gusta como combina el cuerpo ahí vemos cabezazo Uh se quejaba de un cabezazo Huelvas por en el boxeo como se dice hay que protegerse en todo momento No puede no puede ser eso si el referee dice tiene que seguir tienen que seguir aunque se queje Por eso el cubano le fue encima Le metió bien la zurda Huelva por acá en la combinación y el conteo de Frank Gentil 4, 5, 6, 7, 8 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Habrá conmigo ¿Estás bien? Vamos a ir Si se anticipó Navarro Si casi se lleva el referee también Por poco se lleva Gentil Yo creo que está cansado el golpe Aparte de lastimado De la forma que está tirando los golpes de una forma desordenada Ahí En realidad no hubo tanto golpe Fue más bien como un empujón Está exhausto Si Totalmente exhausto Está esperando hasta el último segundo para levantarse Para poder recuperarse Ahí lo buscaba con el uppercut y lo rozó nada más Muy buen uppercut de Navarro Suena la campana Con él No me importa cuáles sean sus preferencias sexuales Vamos a pelear Tenemos guantes los dos Y tenemos manos Y vamos a echar el resto Y ese árbitro que está ahí También fue el árbitro de la pelea del fenómeno Cruz De el tiro 5, 6, 7, 8, 9 Yo creo que el problema es que hay que recordar que Gentil le está hablando en inglés Sí, no le entiende No le entiende lo que le está preguntando Ahí cae otra vez a la lona Yo creo que ya no da más Pero ahí no tienes que hablar ningún lenguaje El cuerpo solo te dice si ya está bien o no Y el referee se tiene que dar cuenta que ya no quiere más No quería más desde antes Y se detiene el combate lo detiene Fran Gentil Y aquí está el cubano Libán Navarro Mejorando su récord a 10 y 0 Ahora tiene 7 triunfos por la vida del knockout Muy bien que se vio Este joven de 27 años Señoras y señores En la ronda número 4 Con 54 segundos El ganador de KO De La Habana, Cuba Libán de Machine Gun Kid Navarro Ya que nos encontraste No nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes Gracias por ver el video